El doctor Osejo me ha atendido increíblemente en este consultorio y pues bueno, ok, me ha estado hablando de la fibromialgia, exactamente, fibromialgia es una cantidad de dolores en el cuerpo, que afecta los músculos, los tendones y los huesos, generalizados y es muy difícil tratarlo con solo medicamento. Usted me decía que cura esos padecimientos de dolores, explíqueme un poquito eso. Hoy acabé de salir un paciente fibromialgia, se inyectan todos los puntos donde se queja el paciente, con la terapia neural, y se les ayuda, lo digo, con los productos biológicos. También manejamos aquí los productos de Omnilay, que son productos más que todo nutricionales, porque hemos descubierto en los estudios de medicina cuántica, que yo también la practico, que la mayoría de las enfermedades se producen por hambre celular, o sea, por falta de nutrición. O sea, que uno tiene que alimentar el cuerpo. Alimentarse bien, sanamente, pero bien. Ok. Cuando hay falla de algunos alimentos, hay que suplirlos con nutrientes. Claro. Y acudimos a los de Omnilay. Excelente. Son buenos productos, son muy complejos. Perfecto. Vamos a recomendarle a la gente los productos a través de usted, para que de una otra forma también la gente se pueda atender. Increíble que usted pueda curar la parte de los dolores que tienen estos pacientes, porque sí es un padecimiento muy generalizado en la sociedad hoy en día, por diferentes factores de la sociedad, ¿no?, en general. Increíble poder estar con usted. Vamos a seguir teniendo estas pequeñas cápsulas en este canal de YouTube, con la finalidad de que la gente lo conozca y lo venga a visitar. Usted está en Bogotá, Colombia. Independientemente de que está acá en Bogotá, Colombia, y haya alguien que esté fuera de Bogotá, Colombia, pues puede darse una vueltecita y conocer la ciudad, ¿a poco no? ¡Suscríbete al canal!